Buenos días, ¿no? ¡El récord! ¡El récord si es para yo! ¡Todo el mundo lo quiere acercar mal a Yerso, ¿no? ¡Sí! Vamos a ver, ahí está Bueno, hasta el momento, se ve como un... un calabozo, ¿no? ¡No! ¡Como le encanta! ¡Yo pensé que era un parque! De zorrazo, ahí tienes otro traje, loco ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya! Bien, bien ¡Mira, mira! Y esos manes están que se mueren en llamas, loco ¡Lo pongo así! ¡Oh! ¡Qué hecho verga! Te ha quedado clavadito, ¿qué es que hice? ¡Habla bien! Al original, en hora buena, dice ¡Run, run, run, run! ¡Con esas bombas! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Cuidado! 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 ¡Hablame! ¡Ah, buen día! ¡Cuidado ahí puede ser el cojado! ¡Uh, maricada! ¡Run, bitch, run! ¡Cuidado hay un boss! ¡Acachito! ¡Oye! ¡Está bacán! ¿Qué carajos son esos enemigos, loco? ¡Ah, no! ¡Rica, loco! ¡Esta parte es dificilísima! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡No, loco! ¡Rica, eso te hizo! ¡Ese man transforma a esos infelices en esos pinchos locos! ¡Sí! ¡Oye, pero está bacán, loco! ¡Sí! ¡Yo creo que hasta yo puedo ganar! ¡Sí! 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 ¡Vatari! ¡Vatari sí puede, loco! ¡Tiene poder! ¡Ah, sí puede! ¡Yo tengo igual! ¡Eso es cierto, loco! ¡Miradas humanas! ¡Que manos y estanque nadan igual! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ya! ¡Sabía! ¡Sabía que iba a llegar antes ese pescado frito, loco! ¡Ay, lo crucificaron! ¡Ya lo crucificaron ya! ¿Por qué no puede hacerlo ahí? ¡Perro! ¡Pescado! ¡Bincho! ¡Muy buen mundo, loco! ¡Muy buen mundo, loco! ¡Sí! ¡Yedrofino es maladísimo, hijo de la verga! En el primer intento, a ver. ¿Ve? Ahí está el chonchón, ¿ve? Muy bacán, ¿no? ¡Ya! ¡No! ¡Qué malería! ¡Qué malería! ¡Ahí hay otro hongo! ¡Como rango verguismo! Lo bacán de este mundo es que este pan ha dejado full puntos de recuperación de... ¡Dale verga! ...del traje de Link, ¿no? Estas vendrían a ser las bombas de Link. Muy bien representadas, ¿no? Las bombas de spammer de nuestro brother Watario. Ya. ¡Ay cojones! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Mátase! ¡Pero! ¡Pero ten cuidado! ¡Sal de ahí rápido! ¡Mátase al maguito, oye! ¡Mátase al maguito, oye! ¡Está en la cara de su locura! ¡Feliz! ¡Sal de ahí, coja! ¡Súbete, súbete! ¡Salte de ahí, salte de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Baja, el que baja! ¡Rinca! El que baja es esa vaina y eso rompe el troco. ¡Sal de ahí! ¡O lo paras o muéres, loco! ¡No! ¡Aléjate y ahí sal de esa huevada! ¡Ahí! ¡Ya no tengo ni para ahí esa! ¡Esa mierda! ¡Espérate! ¡Ya sé lo que iba a hacer! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡No tienes opción! ¡Esta parte es dificilísima! ¡Ya se quedó con un bug! ¡Ya puedo pasarle ya! No es que se quedó con un bug, sino que el mago puto ese debía haber... ...transformado esa huevada ahí. Y el sistema le puso el pecho a lavarla, pues no dejó que peguen por ahí. Y ese carebolsa de abajo no lo puede subir tampoco, porque no lo puede agarrar. Sí, claro, lo puede agarrar. Le toca repetir mundo, Yedrus. Puedo volver a iniciar. No hay forma de pasar ahí. ¡Pum! ¡Yedrus! ¡No eres Cristo! ¡No! ¡Era volver a empezar! ¡No salí del nivel! Bueno, y así fue un valevergismo más ahí. Creo que yo puedo hacer un bug. Bueno, ahí estás, dale a jugar otra vez. ¡Qué! ¡Mira bien! ¡Está bacán! ¡1986 en esta saga, loco! ¡Ni nacía, loco! ¡Ni nacía, loco! No estaba en la guarda de mi padre. Me iba a saber coger. Peor tú, Chris. ¿Qué dijo Chris? ¡Yedrus! ¡Ya estaba en el pensamiento! Es que por hablar de bugs se me vino un nombre ese malo. ¡Uy, casi, casi, casi! Cuando lo esquivabas así eras prolog. El silencio aguarda aquí con Yedrus, ¿no? Esas pendejadas creo que también están representadas en un enemigo de... ... ... ... ... ... ... ... ... La explosión Pero estaba casi al timing Un poquito menos Y lo calculaba ahí De una manera Yugi Como que ni verga No pierdo tiempo No creo que se pueda Lo que yo creo que está programado Solo por pasar Que te haga daño O sea, visualmente No afecta ¿Cuánto estarás de lejos? No vi la Y eso que salió dos veces La pantalla Ahí sí Tienen los fantasmas Ya sabes En la próxima Cuando el mago te dispara Esa es una chota No parece Ahí hay otro mago O es un mago Que se teletransportó allá Me parece que es un mago Que se teletransportó allá ¿No? Y esa parte de ahí Está jodida Solo por el paso Lo que más Yo pensé en un inicio Que también Era matar a los magos Y avanzar Es que sé que Esos magos putos Parece que no va a haber los pies A ver Esto es pecado Se murió ese mal Ya mira Desde ahí Ya te está alcanzando Esa huevada de boss Dale, dale Sí, sí, sí La voy a proteger Otro mago No hace una balda ahí Y lo revienta Brinca, brinca No Tienes que quedarte ahí parado Pero no te encierres ahí Quédate acá afuera Y ahí ves si viene para allá O para acá Esa mierda Saca 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 Gibson, tú Que estuvieras jugando a este mundo ¿Cómo te imaginas que estuvieras? Estuviera llorando ¿Qué me viene a pasar la parte que no puedo pasar? Jajaja Porque si le iba a pasar Le iba a pasar No sé qué le pasó ¿La primera vez o la segunda? La segunda No, ahorita también le iba a pasar No, no saltó No, no, no Vamos a pegar el fuego Eso Mmmmm Jejeje No, no, el fuego me gusta Que no me las nalgas Se va a pegar Jejeje Objeto plasmas Ve el puto pescado Ese pescado te siguió hasta el infierno, loco Pfff Baja de ahí Baja de ahí Baja de ahí Baja de ahí Viene con el encima del saco Maldito es hijo de puta Jajaja Mira como están que se acumulan esos maricas abajo, loco Muerto, muerto Ay, me parece Y esa huevada bajó en diagonal Yo pensé que iba a ir recto, loco Se supone que iba a estrellarse con el roto Si, yo también pensé que iba a pasar eso, loco A ver A ver Ese mani lo había visto, me lo tapó en la caja de text Solo uno Dice y dos Esos fantasmitas representan a los... a los que eran de color verde en Legend of Zelda A ver A ver Ese mani rompe uno No sé que tengo un rompador No Ahí, ahí salió Ahí salió Corro como perra Corro como perra Tira, maricón Mata Uy, ahí está Ah, por lo menos traje, loco Mata a ese mago puto, loco Se complica así, loco Mira Ahí, ahí Uno, dos Chucos Nada Se es ganondorf, loco Fue esa mierda Hizo teleport La red chumon Ya ¿Y cómo matas a ese verga? Corro como perra Suicidándote Mira si sale, no sale el marica, no No sale, te quedaste ahí Y mi pregunta es, si pasas no te quedaste medio atascado con ese mago No sé si me quedo así No le verguesame Si ves que ahí sacó la espada a Gerson Ahí está, ahí está, ahí está Corta esa mierda Ya, dale Pero querías que el mal se cayera a la lava En tu cara, Gerson Once minutos Bien, Jedrus Así termina el... ¿Cuál es? ¿El cuarto mundo, no? Tú fuiste el que tomaste el doble Pero el mundo estuvo... Es verdad, el mundo estuvo jodido Bueno, pues así terminamos este episodio Jedrus se va con la victoria a once minutos Ahí te va a dejar tu comentario Muy bacán el mundo La parte más jodida, sin duda, fue la de los magos Sí, marco puto Voy a ponerle ese Muy buenos levels ha tenido este concurso, ¿no? Ya saben que están cordialmente invitados A suscribirse aquí al canal Palizalante B También que puedes participar con más de un mundo ¿No? Y ahorita ya estamos Ya quemando Hasta el E3 que podías mandar tu mundo Ya se jodieron Ya estamos post E3 Ya no, loco Ya no, ya Ya valieron Igual pueden dejar los ideas de sus mundos Que los estaremos jugando aquí en Retos Mario Maker ¿Y cuántos suscriptores tenemos? No podemos hacer nada Ya tenemos también 202 suscriptores Sí, llegamos los 202, loco Y ahora ahora es esa gente que nos está apoyando Estamos llegando, estamos subiendo Vamos a ver qué novedades traemos aquí en el canal Y lo importante aquí es divertirse jugando Bueno pues, nos vemos en el próximo episodio Jedrus, ¿te quieres despedir? Hasta la próxima puta Una insultadera a Guatari Vale verga Vale tres hectáreas de pipi Oye, ¿cuándo traes los sándwiches, Guatari? Bueno pues Nos vemos en el próximo episodio, brothers Hasta otra Está bien